La Liga, por win, fecha 15. Para mí, gana Nacional 3-0. Para mí, Junior gana 2-0. Seguimos sumando. La remontada no tiene marcha atrás. Y con todos estos puntos que le estoy ganando a Joderson, el flaquito ya empezó a tomar color. Después de quitarse ese peso de encima con la victoria sobre Tolima, Atlético Nacional regresa al Atanasio Girardot con la firme intención de quedarse con el liderato del campeonato. Ante Alianza hubo rotación. Pero ante Junior, el Verdolaga saldrá con el equipo estelar para quedarse con los tres puntos ante su gente. No sé si Juan lo sepa y los hinchas de Junior no me dejan mentir. Pero siempre que me voy con el tiburón, ganan o por lo menos no pierden. Así que Juan, despídete de estos punticos. A pesar de ser un equipo intermitente, nadie puede negar la calidad de jugadores que tiene Junior. Y a poco se ha ido encontrando. Estoy seguro que en el Atanasio se crece y se queda con los tres puntos. Juan Carlos Osorio regresa a su casa. El estratega risaraldense estará en la línea en ese partido crucial entre Nacional y Junior. Entregándole liderazgo y mucho orden a un equipo que de local es de los más fuertes del campeonato y que así se lo va a hacer notar al Atlético Junior. Julio Comezaña es un viejo zorro para este tipo de partidos. Sabe qué es Nacional y con qué se puede encontrar. Debe preparar un equipo que sea contundente y que sepa aprovechar los espacios de la defensa rival. Harlan Barrera, el hombre de las ideas en Nacional, vuelve ante Junior. Llega renovado y con ganas de jugar para este partido ante su exequipo. Y con muchas ganas de completar la famosa ley de leyes. Ojo tiburones, porque este jugador los conoce muy bien. Y estoy seguro que será protagonista en el Atanasio Girardot. Teófilo Gutiérrez, un jugador criticado pero con una calidad enorme. Para mí, uno de los mejores del fútbol colombiano. Soy seguro que allá va a ser influyente. Marcará y le dará los puntos a Junior de Barranquilla.